López Obrador aseguró que existe una propuesta para revivir mexicana en aviación. Me encanta el flow de López Obrador porque es traer todo lo retro, güey. Este güey vio que... Este güey vio que Stranger Things jalaba, güey. Y vio que estaba de moda como... Están enseñando remakes, güey, de El Rey León, güey, de Aladín. Con este güey que sí se puede poner un anillo aquí. Vio que se pusieron de moda los remakes, güey. Y que hubo unos chidos, ¿no? O sea, como que empezaron a regresar las cosas de los ochenta, Stranger Things. ¡Eh, muchas gracias de los ochenta, güey! Todo eso empezó a regresar. Entonces, AMLO trae ese flow, güey. ¿Sabes? Se tan gana, saca un disco y regresa a los sonidos españoles. Y resulta ser muy bueno, güey, a las raíces. Entonces, ¿qué hace AMLO? Vamos a recuperar lo viejo, güey. Hay que traer Friends de vuelta, güey. Vamos a comprar petróleo, güey. Mexicana, que regrese, güey. Güey, qué pasado de verga. Es amante de lo retro, güey. Oye, este aeropuerto está muy modernista. ¡Eh! ¿Y qué pasa con los aeropuertos feos que había en los setenta? ¿Qué tanto nos gusta ver en las películas, güey? ¿Por qué no replicamos uno, güey? ¿No nos encanta ver en la serie Narcos México cuando alguien contesta una llamada dentro de un aeropuerto ambientado en los setenta? ¿Qué les parece hacer un aeropuerto así? ¡Traigamos de vuelta a lo retro, güey! A la gente le gusta lo viejo, güey. Los sacos grises, zapatito café, güey. ¡Traigamos de vuelta a lo viejo, güey! ¡Censurar, güey! ¡Vamos a hacerlo, güey! ¡Censurar! ¡Ay, güey! ¡Ay, vamos a regresar! ¿Qué les parece si ya las mujeres embarazadas fuman? ¡Ya no hace nada! Güey, ¿crees que en algún momento se canse de hacer las mañaneras? No, claro que no, güey. Son energías... Tiene más energía que yo ese cabrón, güey. Son su neurosis y ánimo. ¡No mames ese, güey! Son su neurosis y ánimo. Sí, todas las mañanas dice me voy a abrir aquí con la bandita. ¡Venga, mete unos videos, ¿no? Por eso hablo tanto de él, porque somos muy parecidos, güey. Ese es el pedo. ¿Cómo se llama la que llevó en... el 10 de mayo? ¡Egenial, León! ¡Dijo, déjale! ¡Egenial, León! ¡Wey! ¡Este no! Son su neurosis y ánimo. También hace su ñam-ñam, güey. Se me está atragando por toda la República. Güey, ¿será bien verga que mandaran todas las similitudes que tiene el neurosis y ánimo, güey? Nos parecemos. Hacemos las mismas pausas. Decimos incoherencias. Vamos a programas y arrastramos la voz. La única diferencia es que uno es presidente, ¿no? Uno es presidente, sí, güey. Yo soy un pinche comediante, güey. No mames. Ay, cabrón. Hanga con músicos. ¿Qué es eso? Hanga con... Hola, Eugenia.